Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a los que ya se encuentran en sala. Cindy Jennifer Mercy. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí. ¿Usted qué tal? Pues por acá ya con las pilas puestas para esta semana. Qué bueno, creo que así estamos todos ahorita. Excelente. Mercy, buenas tardes. Ah, ok, gracias ahí por el saludo. Verdad. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorpora para poder iniciar con la clase de hoy, ¿OK? Muy bien, ya vemos siete en la sala. ¿Verdad? Oscar, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ah, bien, ahorita tareado ahí, terminando los informes, pero bien digo yo. Ok, qué excelente, qué bueno. Qué bueno. Muy bien, todo bien, gracias. ¿Usted cómo va? Pues bien, digamos, por ahí, este, entregando tareas de la universidad. Ah, qué bueno, si está estudiando, ¿cierto? Así es, estamos ahí. ¿Y cómo va? ¿Sacándose dieces? Pues, gracias a Dios, sí, verdad, por ahí algunas notas, más o menos, que están algo complicadas. Pero hay que ir para adelante siempre. Así es. O sea, Milcar, por ahí veo unas marcas suyas. Por ahí estaba tratando de escribir buenas tardes, por ahí nos estamos agregando. Ah, ok. Muy bien, este, buenas tardes a todas y a todos nuevamente, ¿Verdad? Sean bienvenidos. Espero hayan tenido un excelente fin de semana, ¿Verdad? Y además de eso, pues, estén con las baterías recargadas para comenzar este, este día, ¿Verdad? Bueno, como les había comentado, ¿Verdad? El, el fin de semana eh anterior. Pues, eh, vamos a tener un cambio en la modalidad, es decir, en el, en la metodología en la que he venido trabajando a lo largo de esta semana anterior, ¿Verdad? Para, eh, disuadir de alguna manera o de cierta forma, ¿Verdad? Algunas cuestiones que se habían generado, ¿Sí? Aquí la, la intención, ¿Verdad? De, de que usted esté acá, obviamente es para que aprenda, para que conozca, ¿Verdad? Y sobre todo, eh, para que usted innove, ¿Verdad? Acuérdese que ustedes están prácticamente, digámoslo así, este, entrenando, ¿Verdad? Un poco más, aprendiendo un poco más. Yo espero que aprendiendo más de lo que ya, ustedes ya saben, ¿Verdad? Entonces, van, van a ver algunos cambios, ¿Verdad? En la metodología para, eh, para este grupo, ¿Verdad? Entonces, este, vamos a continuar, vamos a ver la teoría siempre, y vamos a ver un ejercicio, ¿Verdad? Y ahí quedará en, a criterio de que ustedes lo puedan finalizar, ¿Verdad? Yo les voy a estar entregando un archivo digital, ¿Verdad? Para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio planteado, ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar con la sección dos, o sea, la semana dos, y hoy vamos a ver referencias, formato condicional, y funciones básicas. Fíjense bien que ya empezamos desde la semana uno, a empezar a trabajar con lo que son los, las fórmulas y las funciones, ¿Sí? En este caso, hoy nos toca en la clase número cinco, tocar un tema llamado referencias relativas y absolutas. También hace falta por ahí una que es referencias relativas, absolutas y mixtas, ¿Ok? Pero, este, con ver estas dos, obviamente, luego más adelante en la, en la teoría vamos a ver la combinación de ambas, ¿Ok? El objetivo, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, ¿Verdad? Con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos, ¿Sí? Ahorita nosotros vamos a trabajar con, eh, digamos, o documentos pequeños, documentos, no muy largos, pero así como usted que está trabajando ahí en su empresa, ¿Verdad? Puede en algún momento necesitar realizar alguna operación masiva y no va a ir de uno en uno, ¿Verdad? Sino que ya se hacen otros procesos para un tipo de documentación bastante extensa. Muy bien, vamos a comenzar. Las referencias absolutas y relativas. Fíjense bien, eh, nosotros ya venimos usando las referencias relativas, ¿Sí? Cuando nosotros hacemos uso de una o necesitamos hacer una suma y esa suma está tomada en base a celdas o rangos dentro de nuestra hoja de cálculo, nosotros lo que hacemos es invocar el nombre de la celda, la cual tiene ese contenido al cual queremos operar. Entonces, al llamar a esa celda por su nombre y su apellido, estamos haciendo uso de las referencias relativas. Fíjense bien, ¿Sí? Referencias relativas. Por acá vamos a ver el siguiente contexto, vean. Una referencia identifica una celda o rango de celdas de manera única en Excel. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizar en los cálculos. Es lo que yo les decía, es como que yo esté en la celda, por ejemplo, A5, ¿Verdad? Y quiera la suma de los valores desde A1 hasta A4. Entonces, ¿Qué hago? En la celda A5 pongo igual a 1 más A2 más A3 más A4. Y entonces, ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy usando ¿Qué tipo de referencia dijimos? ¿Qué tipo de celda estamos usando? ¿El tipo de referencia relativa? Correcto. Así es. Estamos usando el tipo de referencia relativa, ¿Verdad? Porque lo que se indica o lo que se quiere es obtener los valores que están en las celdas designadas. Seguramente, como dice el texto, pues, habremos escuchado sobre tanto las referencias relativas, como las absolutas. Entonces, en esta clase vamos a tocar esos dos más una tercer, un tercer tipo de referencia, que es una combinación de estas dos. ¿Ok? Seguimos. Referencias relativas en Excel. Veamos. Para nosotros, una referencia relativa en Excel. Estas ya, como lo hemos visto anteriormente, son las que más se utilizan en Excel. Porque, como dice, guardan una relación con la columna y la fila en donde se encuentran. ¿Sí? Esto quiere decir que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Fíjense bien, vamos a ver un ejemplo para entender mejor el comportamiento de las referencias relativas. Y vamos a identificar una referencia relativa. Y que es muy fácil de identificar. Solamente es la letra y el número de la celda a la que queremos hacer, valga la redundancia, referencia. Por ejemplo, tenemos A1. ¿Sí? A1 es una referencia relativa. ¿Ok? Ahí ustedes vean el A1 y el A1 solamente tiene su letra y su número. ¿Ok? Y es una referencia relativa. Esto es lo sencillo de las referencias. Y ya lo hemos hecho. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este caso. ¿Vean? Tenemos en las celdas desde A1 hasta A5 ciertos valores. ¿Sí? Y en B1 tenemos una fórmula. ¿Sí? Se logra ver la fórmula. ¿Cuál es la fórmula acá? ¿Quién me la dice? Igual a A1 por 2. Correcto, Oscar y Emily. Gracias. ¿Sí? ¿Y qué hace A1 por 2? A ver. Multiplica. Correcto. ¿A quién con quién? ¿A quién multiplica con quién? La misma fila. La misma celda. ¿Al valor que está en dónde? ¿Al valor que está en A1 que sería 10? Correcto. Entonces, el valor que está en A1. Fíjense bien lo que dijo el compañero, ¿verdad? El valor que está en A1, que es este 10, se traslada para acá, miren. Y luego, es como una sustitución, ¿sí? Es como una sustitución. Entonces viene y ya no es A1, sino el valor que está en la celda. En este caso es 10, miren. Y luego seguimos con la operación lindante. 10. Asterisco, ¿qué operación está simulando? Multiplicación. Entonces, 10 por 2 me da... 20. 20. Correcto. Y esa es la respuesta que me aparece acá. ¿Sí? ¿Se entiende la referencia en este caso a la celda a la cual estamos invocando en esa fórmula? ¿Así? Sí. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Es bien fácil, ¿ven? Entonces, ¿cómo sería la fórmula y cuál sería el resultado en esta celda? Por ejemplo, Marvin, veamos. En esta celda, Marvin, ¿cuál sería la fórmula y cuál sería el resultado? Sería A2 por 2. Correcto. Y el resultado, ¿cuál sería? 30. Correcto. Muy bien. Excelente. Veamos. Jennifer Soto. ¿Cuál sería este, Jennifer? Ese sería A4 por 2 y daría 50. Correcto. Muy bien. Excelente. Veamos, Sonia. Sonia Villeda, ¿está por ahí? Aquí estoy. Dígame, ¿cómo sería la fórmula en esta celda y cuál sería el resultado, Sonia? A5 por 2 y 60. Correcto. Excelente. Muy bien, Sonia. Vean, entonces, sí, estamos, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Es invocando el valor de la celda. Por eso se llama referencia relativa. ¿Ok? Y esa referencia relativa es la que nosotros estamos usando en este momento para poder obtener un resultado. Seguimos. Ahí tenemos ya los resultados. Si ustedes se fijan, estos son los beneficios de las relaciones relativas. Al momento de copiar la fórmula o ir digitando la fórmula en las celdas subsiguientes, podemos ver cómo estas se aplican, ¿verdad? Al valor que tiene. Y como lo mencionamos antes, este tipo de referencia lo que hace es guardar una relación entre la fila y la columna, ¿verdad? Para ubicar un valor. Al momento de copiar las referencias relativas, Excel va a modificar los valores de manera automática. O sea que yo podría solamente haber hecho la primera celda y haber copiado, ¿verdad? Pero como aquí lo que se trata es aprender y aprender es haciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener a bien, ¿verdad? Trabajar de esta manera. Muy bien, entonces ahí se ve que en esta imagen, cómo están los resultados, ¿verdad? Una vez que hemos copiado la fórmula a las diferentes celdas siguientes, ¿verdad? Y en este caso podemos observar en la celda B4, la fórmula correspondiente a la fila 4, ¿verdad? Entonces aquí está la que mencionaba ahí, creo que fue Jennifer, que nos mencionaba A4 por 2, ¿verdad? Entonces, así es como se va a ver. Si nosotros abrimos una hoja de cálculo, permítame, vamos a ver, esa hoja de cálculo, ¿sí? Y lo hacemos, obviamente esto nos va a funcionar, ¿sí? Si gustan, abran por ahí un libro de Excel y vamos a hacer la prueba, ¿sí? Vean. Tenemos 10, 20, perdón, 15, 20, 25, 30 y vamos a poner por aquí 35, 40, 45, 50, ¿ok? Yo lo voy a hacer más grande. Ahora vamos a poner la fórmula, ¿sí? ¿Cuál sería? Tomando el valor de A1 lo voy a multiplicar por 2, ¿ok? ¿Qué les parece si lo hacemos por 4? Para ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede ahí? Igual, igual a 1 por 4, miren, ¿sí? Y le doy Enter, miren, me va a dar 40, ¿sí? Ahí tengo yo la referencia, la fórmula y vean que estoy multiplicando el valor que está contenido en A1 por una operación de multiplicación y el número 4. O sea, 4 veces 10 y me da 40. Veamos la siguiente. Sería igual a 2 por 4. Esto me daría 60. 60. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver algo que Emily había mencionado en clases anteriores, en una participación que tuvo, perdón. Ella hacía mención de un procedimiento que vimos del copiado, ¿verdad? Y le quería comentar, Emily, de que lo que es el arrastre no se considera un copiado, pero sí se copia una fórmula, ¿sí? No se considera un copiado, se considera un rellenado. Así se considera el término propio de ese procedimiento, ¿sí? Entonces, no se considera propiamente como un copiado, pero lo que hace es copiar la fórmula, pero automáticamente las referencias se actualizan en base a la fila, ¿sí? Veamos cómo sería eso. Por ejemplo, tengo aquí la fórmula para este caso, ¿sí? Y esta para este caso. Entonces, yo me coloco acá, miren, y pulso y arrastro, ¿sí? Al arrastrar, ¿qué va a suceder? Me va a dar resultados, pero ¿serán resultados congruentes a la primera fórmula? Miren. Sí. Sí son, ¿vean? ¿Por qué? Porque están multiplicando la celda de la par con cuatro. Miren, vean, vean, lo estoy haciendo algo rápido, pero miren, 45 por 4, 180, 45, 50 por 4, 200. Entonces, esto que acabamos de hacer es un procedimiento para un relleno automático. Ok. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok, gracias. Seguimos. Seguimos. Ahora bien, fíjense bien. Vamos a ver este cambio automático en las referencias. La referencia aumenta la misma cantidad de filas al copiar la fórmula de la celda. Por ejemplo, en este caso, dice B1 a la celda B2. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Una suma, ¿vean? Estamos sumando a enero, ¿verdad? De la venta de los cinco productos que tenemos acá. Entonces, obtenemos nosotros 2,862 dólares de enero, ¿sí? Cuando nosotros copiamos la fórmula para acá, realmente estas referencias de esta columna se actualizan a la siguiente columna. Si aquí era B2, B6, ¿aquí cómo sería la siguiente fórmula? Perdón, función. Sería suma de C, perdón, sería suma. En paréntesis sería de C2 a B6. A C6. C6, perdón, C6. De la misma, sí. Correcto. Y lo mismo acá. Cuando arrastramos, lo que se está haciendo es se está actualizando en base a la columna. Les voy a dar un tip. Cuando ustedes arrastren vertical, la actualización se hace por fila. Cuando ustedes el arrastre lo hagan horizontal, la actualización es de la columna. ¿Estamos? ¿Por qué digo esto? Miren. Vean acá. Esto es por fila. Porque ¿quién cambia aquí? En la fórmula, el número, miren. O sea, la fila. ¿Sí? Pero si lo hacemos por columna. Por ejemplo, imagínense que yo tengo acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 9. 5, 8. Por ejemplo. Y yo quiero sumar estos dos. ¿Sí? Sería D4 más D5. Miren. ¿Sí? D4 más D5. Miren. Y si yo arrastro esta fórmula. ¿Qué pasa? Miren. Aquí era D4 de 5. Aquí es E4, E5. O sea, ¿cambió quién? La columna. Exacto. Mientras que las filas son las mismas. Vean. 4 y 5. 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 ¿Vean? ¿Sí? Entonces, obviamente, ahí lo que está sucediendo es que en el arrastre horizontal, quienes cambian son las columnas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Este ejercicio, este ejemplo que está acá, lo pueden hacer ustedes ahí en su computadora, ¿verdad? Puede quedar de tarea para que ustedes practiquen. Hoy no hay tareas. ¿Ok? Muy bien. Nuestra fórmula, vean acá, si ustedes se fijan, ya la arrastramos y vean lo que les mencionaba. En esta, era B2, B6. Pero cuando arrastramos, acá es E2, E6. ¿Por qué? Porque es la columna en la que está cambiando. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado. Así que, en las láminas de la presentación, los ejemplos pueden practicarlos ustedes, ¿verdad? Ok. Seguimos. Entonces, al copiar una fórmula a una columna diferente, dice, la referencia relativa modifica su columna. Eso ya lo habíamos dicho. Por esta razón, cada celda de la fila 7 sumará el rango superior de sus columnas. Esta es la explicación de esto, ¿verdad? La fila 7, que es esta, mostrará la suma de cada uno de estos grupos de celdas. Miren, en su respectiva columna. Y, las referencias relativas permiten a Excel modificar la columna y la fila al momento de copiar la fórmula a otras celdas. Y, obviamente, el cambio será relativo a la cantidad de columnas o filas en las que se haya desplazado. Ya terminamos con las relativas. Hoy vamos con las absolutas. Rápidamente, vean. ¿Sí? ¿Qué son las referencias absolutas? Bueno, a diferencia de las relativas, las absolutas no permiten que Excel las modifique al momento de copiar o arrastrar una fórmula o una función. Esta referencia permite fijar sin importar la cantidad de veces que sean copiadas. Óigase bien esto, ¿sí? O sea que si yo tomo una celda como absoluta en una fórmula, cuando yo haga el arrastre de esa fórmula, por ejemplo, esa celda que la designé como absoluta, no se va a poder cambiar en las fórmulas arrastradas, en el proceso de arrastre. O sea que cuando yo arrastre, si digamos a uno puse como referencia absoluta, cuando yo arrastre la fórmula, a uno va a ser en todas las fórmulas. Para hacer una referencia absoluta necesitamos anteponer el símbolo de dólar al inicio de la columna y al inicio de la fila de la referencia, como la tenemos a continuación. Vean, ¿sí? Esta es una referencia absoluta. ¿Sí? Esta es una referencia absoluta. ¿Por qué sé que es absoluta? Porque tanto la columna A, perdón, la letra A, como el número, tiene un signo de dólar. Dólar. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿podemos diferenciar una referencia absoluta de una referencia relativa? ¿Qué dicen ustedes? Que sí, por el signo de dólar que va entre, entre los, los elementos. Muy bien, correcto. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer rápidamente un pequeño ejercicio acá. Sí, veamos. Por acá estoy viendo. ¿Ve mi pantalla? Sí. Ok. Muy bien, gracias. Veamos, Sonia. ¿Sí? Dígame, ¿esta es una referencia absoluta o relativa? Relativa. Muy bien. Marvin. ¿Esta es una referencia absoluta o relativa? Absoluta. Muy bien. La diferencia es la ante, el anteponer los signos de dólar. ¿Sí? Estamos, o sea, cualquier otra celda que mandemos a llamar que no posea este, esa característica, siempre va a ser. Relativa. Pero si tienen los dos, oiga bien, los dos, tanto la letra como el número, los dos, no solo uno, los dos, si ambos tienen el signo de dólar, entonces esta es absoluta. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Voy a minimizar por aquí. Seguimos. Vean ahora lo que sucede en el ejemplo. En este ejemplo tenemos la celda A1. ¿Sí? Que dice que se está multiplicando por dos. Pero se copió la fórmula en todas estas. Entonces, ¿qué sucede con la respuesta? ¿Por qué me da veinte entonces? En todas. Veamos. Porque solo se está copiando el resultado de la primera fila celda en todo el resto de la columna. Correcto. O sea que en otras palabras, como lo dijo Sonia, ¿Verdad? Cuando invoca, cuando se invoca, por decirlo así, aquí. Permítanme. Ay, perdón. Este. Creo que me estoy compartiendo. Perdón. Como lo ven aquí, si ustedes se fijan, ¿Verdad? Si ustedes se fijan, A1 es la celda, ¿Qué? La celda absoluta. Es decir, que cuando yo arrastre en la fórmula, prácticamente es como quien diga, estoy copiando toda esta fórmula en cada una de las celdas. ¿Sí? Entonces, aquí sería, este valor se multiplica por dos, y luego aquí también por dos, y luego aquí por dos, y luego aquí por dos. ¿Por qué? Porque esta celda es absoluta. Yo le doy un nuevo término en Excel. Inamovible, les digo. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar. Correcto. Sí se puede, pero en este momento del ejercicio, no porque está haciendo referencia a una sola posición. Entonces, pero, ¿Tendrá alguna razón de ser este tipo de uso? Sí, claro que tienen, y muchos usos y aplicativos. Les seré, les seré sincero. Bueno, ya vamos a ver uno por acá. Seguimos. La referencia absoluta dice que en esta ocasión, en la fila, esta es la explicación de lo que ustedes tienen allá. Lo que sucede es que está dando 20 en todas las filas debido a que la referencia se fijó en A1 y al arrastrar la fórmula en las demás celdas siempre va a dar 20. ¿Por qué? Porque la celda A1 tiene 10 y con el que se está multiplicando es 2. 10 por 2, 20. Y como la celda está fijada como referencia absoluta, no se va a mover al copiar o al arrastrar la función. Estas referencias absolutas son muy útiles cuando queremos fijar elementos en una fórmula, ¿Sí? Y que sin importar que nosotros las vayamos a mover o arrastrar, estas siempre van a mantener ese mismo valor. Y por ahí dice que cuando combinamos las referencias absolutas con las referencias relativas, tenemos una combinación sumamente útil, como lo veremos en el siguiente ejemplo. Veamos. ¿Sí? Muy bien. Les voy a proporcionar, fíjense bien, a continuación, un archivo. ¿Sí? Este archivo se lo estoy proporcionando. Ah, sí. Revisen si dice alumno, por favor. Al final del archivo. ¿Dónde lo envió? Primero, ahorita lo acabo de enviar a Zoom, ahorita lo mando al WhatsApp, permítanme. Ok. Vaya, los que están en Zoom, revisen que al final diga, sesión 5, referencias absolutas y relativas, alumno. Sí, 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 alumno. Ok, ya mandé el archivo al WhatsApp. Revisen, por favor. Y descarguen. Lo mandó nuevamente aquí en el chat del grupo. A los dos los mandé, Oscar. Ya lo tengo en WhatsApp. Yo me caí, yo me cayó. Sí, es que no sé por qué a veces tarda un poquitito en caer los archivos, porque lo estoy haciendo, es que el teléfono lo tengo aquí cerca y el WhatsApp, lo estoy haciendo desde WhatsApp web. No sé, no sé por qué siempre tiende a como a tardar unos segundos en caer, no sé por qué. Abrámoslo, por favor, y se van a la hoja 2. Sí. Sí. Ya estamos, ya estamos en la hoja 2. Sí, correcto. Al mí está cargando el Excel tarde, no sé por qué. Un momento. Ok. Muy bien. Tienen que estar viendo esta pantallita, ¿Ven? Ok, gracias, Mercy, Emily. Me avisa, Oscar. Ya. Ok. Luz, gracias. Ya. Ya me cargó, ya estuvo. Ok. Muy bien. Tenemos este elemento, fíjense bien. Vamos a aplicarle a esto, ¿Cómo se llama? El signo de dólar, ¿Verdad? Es lo primero que vamos a hacer. Y a esto le vamos a aplicar pesos. ¿Cómo le aplicaríamos pesos acá? Lo vamos a ver. Voy a bajar la pantalla, por favor, no sé. Permítame. No sé, ¿Se alcanza a ver? No. Sí, yo sí veo. Yo sí veo. Lo tengo. Más abajo. Ahí se ve. Más abajo. Lo tienen el teléfono, porque si es así, tal vez le ha dado zoom con el dedo y está movida la pantalla. Ajá, porque sí se ve todo. Sí, lo tengo el teléfono. Ah, pues revise ahí. Ajá, hágale como, hágale como un gesto, el gesto, ¿Verdad? De disminución. Coloca los dos dedos y lo hace así. Los dos dedos así. Ya estuvo ya, hoy sí. Ok. Hoy sí logro ver, gracias. Muy bien, vamos a hacer el cambio también a pesos mexicanos, vean. Vamos a darle un clic acá, ¿Sí? Y aquí vamos a moneda, lo podemos hacer en moneda o en contabilidad, ¿Verdad? Y aquí tendríamos que buscar prácticamente lo que sería peso mexicano, ¿Sí? Ahí está. Usted dirá, bueno, profe, pero realmente el signo siempre es el mismo para ambos. Sí, pero este es dólar americano y este es prácticamente peso mexicano, ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia y obviamente lo vamos a explicar de esta manera. Voy a, si gustan, borremos esto para que lo hagamos todos juntos, ¿Ok? Borrémoslo, pero ya quedó con el formato de moneda mexicana, ¿Ok? Vaya, fíjense bien, me han pedido que haga un traslado puesto que nosotros somos una empresa mexicana y nos han pedido convertir algunos press, algunas divisas que nos entraron de acuerdo a unos productos vendidos en Estados Unidos y quieren convertir ese dinero en moneda mexicana, ¿Sí? En peso mexicano. Entonces, el cambio está de la siguiente manera. El dólar cuesta 16.50, un dólar por, perdón, un dólar equivale a 16.50, perdón, es el equivalente, ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer acá? Por acá, por acá yo tengo el tipo de cambio, fíjense bien, ¿Sí? Por acá yo tengo el tipo de cambio, 16.50 dólares, ¿Verdad? Estamos hablando de dólares, ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el dólar por su tipo de cambio. Entonces, ¿Cómo sería acá? Igual, 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 P2, P2. Por, 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 cinco de Eaton. Por, por E2, dos. Por E2, muy bien, veamos, por E2, miren, ¿Sí? Pero hay que ponerle, ajá, ajá, por ahí dijeron ahí. ¿Por qué tenemos que hacerla absoluta y no la podemos trabajar relativa? Porque todo lo está multiplicando por el tipo de cambio que sería 1650. Y si arrastro, el valor de esta celda se va a mover hacia abajo también, ¿verdad? Entonces, vean lo que yo hago. La convierto en absoluta. Después les doy el truco para convertirla en absoluta, ¿ok? Ya se los voy a dar porque hay un truco. Entonces, ¿ven? La convertí en absoluta y ahora le doy Enter. Entonces, 150 dólares a un valor de unidad de dólar de 1650 son 2475 pesos mexicanos. ¿Ok? ¿Qué pasa si arrastro ahora, Emily? ¿No le oímos? No se escucha, Emily. Tiene problemas con el micrófono. Ah, ok. Bueno, veamos, Marta. ¿Qué pasaría al arrastrar esta fórmula? Le va a dar, le va a dar todas las respuestas que necesita. Correcto. Veamos. Veamos, miren, aquí está indicando esto por esto. Aquí, vean. Y aquí, esto por esto. Vean que no se movió esta celda. Miren, vean acá, esta por esta. Esta sí se está moviendo, miren. Vean, esta sí se está moviendo, pero esta no. No, por eso decimos que contamos con una referencia absoluta. ¿Ok? Estamos. Preguntas. Preguntas. Correcto, Emily. Se copia la misma fórmula, ¿verdad? No con el mismo formato, sino a eso le llamamos estructura, mejor dicho, ¿verdad? Con la misma. Perdón. Con la misma estructura. Ok. Preguntas. ¿Se ha entendido? Sí. Ok. Excelente. Excelente. Me llega, me llega. Ok. Vamos a seguir. Para terminar con la teoría, ya vamos aterrizando. Y aquí está, vean. Ahí está el resultado. ¿Qué tal si lo hubiéramos dejado como con la fórmula primera, verdad? Sin haber convertido en absoluta la celda E2 en las fórmulas. Hubiéramos tenido esto, miren. Sí. Pero ¿saben cuál es lo más interesante cuando hablamos de las referencias absolutas? Es que imagínense que me dicen ahora, no, mira, ya no vale 16.50. Y tener que volver a hacer todas las fórmulas. No, ¿verdad? Como tengo mi Excel, véanlo bien. Vengo yo, ahora ya no vale 16.50, men. Hoy vale 18.68. Ah, entonces, ¿qué hago? No, 18.68. Y fíjense en los resultados en la columna de pesos. Enter. Se me actualizó. ¿Sí? Se me actualizó porque la celda de tipo de cambio cambió. ¿Sí? ¿Cómo ven eso? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece? Facilita el trabajo. Exacto. Muy bien. Nos va a facilitar. ¿Por qué? Imagínense que. Ya vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. ¿Verdad? Ahí está uno de una nómina. Pero vamos a ver si. Si se los dejo para que ustedes lo terminen. ¿Verdad? Y yo voy a hacer otro. ¿Verdad? Como les dije. ¿Verdad? Vamos a seguir aquí con la teoría. La fórmula. Esto que les. Que vemos a continuación. Es la explicación. De lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces. Aquí está de cómo. Se hizo la referencia. Se cambió de una referencia. Relativa a. Una referencia de tipo absoluta. Aquí está la fórmula. Miren. ¿Sí? Ahí. Cuando les entregue la presentación. La van a poder revisar ustedes. Y aquí ya está con los valores. Que deberían de ser. En este caso tiene valores menores de. De 100. Y por eso son los valores. En pesos. Un poco menores a los que nosotros tenemos. ¿Ok? Pero vean el cambio. Es el mismo. Entonces. Para ir aterrizando. Lo mejor de este tipo de fórmulas. Es que podemos. Cambiar el valor del tipo de cambio. Y obtener los nuevos precios. Es lo que hice hace un momento. Ya no valían 16 y ficha. Ahora valen 18. 68. Creo que les dije. Y entonces. No hay necesidad de cambiar. Todas las fórmulas. Puesto que para eso. Tenemos. La fórmula. Que ven. Que. Tenemos ahí con referencia. Y ven. Referencia relativa. Y esta es una referencia. Absoluta. Recuérdese que tiene que venir. La letra. Antepuesta a la letra. El signo de dólar. Y antepuesta al número. Para hacer una referencia. Totalmente. Absoluta. Ok. Muy bien. Vamos a. Ver la práctica. ¿Sí? En la. Váyanse a la hoja 3. Por favor. Sí. Ya estamos ahí. Sí. Borren. Esos tres cantidades. Por favor. Borren. Estas. Borren. Estas. Tres cantidades. Que están acá. Esto que estaba acá. Me confirmo. Seguro hasta. Fondo social. Hola. Desde seguro. Hasta fondo social. Sí. Estas dos. Hasta renta. Si tiene. Ok. Bueno. Muy bien. Voy a explicar rápidamente. Este ejercicio. Tenemos una nómina. De pagos. ¿Verdad? Entonces. Pero en esta nómina. De pagos. A nosotros. Se nos solicita. El total. De descuentos. Y. Darle un. Sueldo. Neto. ¿A quién? Al empleado. Al trabajador. Al trabajador. Correcto. Muy bien. Entonces. Vamos a tener. Fíjense bien. Tenemos aquí arriba. Cuatro valores. Que son los cuatro valores. Que se le quitan por ley. A. En nuestro país. ¿Verdad? A los salvadoreños. Que trabajan. En empresas. De. Gubernamentales. Y algunas no gubernamentales. Que siguen la misma línea. Y las privadas. Que algunas. No. 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 Completan todas. Pero. Bueno. Ese es otro punto. Entonces. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer. Yo les he entregado. Esta. Esta nómina. ¿Verdad? La cual. Le hacen la tablita. Por favor. Aquí es. ¿Verdad? Esto. Lo vamos a combinar. Esto. Lo vamos a combinar. Esto también. Esto también. ¿Verdad? Esto también. Y lo vamos a centrar. Con este de acá. ¿Vienen? Entonces. Estos son. Los encabezados. De la. De la columna. De la. De las filas. Perdón. Muy bien. Contamos con un sueldo. Fíjense bien. ¿Sí? Y ese sueldo. Nosotros queremos. Sacarle el 3%. El AFP. Que es el 625. El fondo social. Que es 7. Y la renta. Que es 10. ¿Sí? Acá lo que necesitamos. Es la suma. De todos. De estos cuatro elementos. Y aquí sería. Al sueldo. Le restamos. El total de descuentos. A ver. Cuánto le queda. A los pobrecitos. ¿Verdad? Vamos a hacer el primero. ¿Sí? Ok. El primero dice. Que es el 3%. Si ustedes se fijan. Yo ya dispuse. En la tabla. Que esté. El valor del 3%. Acá arriba. ¿Por qué? Porque. ¿Qué tal si cuando yo mande esto. Me dicen. No mire. El AFP. No es 6.25. Sino que es tanto. Entonces. Vamos a tener que cambiar. Todas las fórmulas. No verdad. Entonces. Por esa razón. Es que he dejado estos valores. En esta parte de acá. ¿Sí? Quizá lo vamos a hacer al revés. Aquí arriba. Y luego estos. Ahí dice. Josué. Que le. Mandes comida. Ok. Muy bien. Ahora sí. El IS. El 3. El AFP. El 6.25. El Fondo Social. 7. Y el. La renta. El 10%. Tengo entendido. Que la renta. No se le aplica. A las personas. Que ganan menos de 400. 400. O 450. ¿Quién me confirma? 400. Ok. Entonces. Quien gana menos de 400. No se le puede aplicar. La renta. Ok. Entonces aquí necesitamos. Ya ir avanzando. En otros elementos. Que vamos a ver. Hoy se los voy a. Se los voy a colocar. Y lo van a hacer conmigo. Pero. Más adelante. Lo vamos a ver. Mucho más. Dedicado. Entonces. Vean bien. Vamos a poner aquí. Otro sueldo. Porque. Y. 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 Está con 36 centavos. Digamos que esos son los sueldos. Vamos a ponerle el sueldo a Juan Pérez. Y a María Castro. Ok. Entonces necesitamos ver. Cuánto le vamos a dar al final. Después de todos los descuentos. ¿Sí? Entonces. Se recuerdan con las celdas. Absolutas. ¿Verdad? Entonces vamos a fijar. Si no. Imagínense que aquí. Es una nómina. De 10. Y si usted tuviera una nómina. De 100. De 500. De 1000. Entonces. Hacer fórmula por fórmula. Como que. Nos va a llevar. A este. El otro año. Entonces. No. Venimos. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vean. Vamos a colocar. Igual. El sueldo. Y lo vamos a multiplicar. ¿Por quién? Por el valor. Del seguro. ¿Sí? Por el valor del seguro. Aquí va el truco que les mencionaba. Para convertir la celda. Que en este. En este momento acabo de digitar al final. En celda. Absoluta. Pulso la tecla F4 de mi teclado. Miren. Apunten esa tips. Por favor. Para convertir una celda. En absoluta. Presionamos F4. ¿Le salió? No lo he hecho. Ok. Espero. Ajá. Emely. ¿Por qué le aparece el valor? Tendría que ser al del 3%. Puede volverla a repetir. Por favor. Es que yo hice un cambio. Emely. Revisa. El cambio que hice fue poner el. El IS. AFP. FSB. Y renta. Arriba. Y luego. Puse los valores abajo. Por eso usé F2. Usted tendría que usar F1. Si no lo ha modificado. ¿Ya le dio? Vale. Entonces le damos Enter. Miren. Y ya dice que de los 395.88. El 3% son 11.88 de dólar. ¿Sí? Vamos con el AFP. Igual. Miren. Igual. El sueldo. Sueldo por el valor de la AFP. F4. Enter. Miren. ¿Sí? El del fondo social. Sueldo por el 7%. F4. Enter. ¿Ya? ¿Ya? ¿Les has resultado? Sí. Ok. Y esto miren. Lo vamos a seleccionar. Y ahora lo vamos a arrastrar. Miren. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Me avisen. ¿Ya le salió? ¿Ya lo arrastraron? Mejor dicho. ¿Ya lo arrastraron? Hola. Sí. Ya se arrastró. I'm sorry. Yeah. Ok. Gracias, Oscar. Muy bien. Ahora quiero que pongan mucha atención con el de la renta. Porque esto es un avance de lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ok. Dijimos que para que el, para que le podamos extraer el 10% a un sueldo, debe cumplir con qué característica? Ser mayor de 400 dinero. Mayor o igual. O sea, una persona que gane en 400 se le va, se le tiene que, que descontar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ojo, esto es un avance. Sí. Estos avances son buenos porque así como en las telenovelas, ¿Verdad? Va a estar buena la siguiente episodio. Pues así va a estar acá. Vamos a empezar colocando el signo igual. Y me gustaría que apuntaran la función. Porque es una función la que vamos a ver. Ok. Vamos a ver una función que se llama sí. Véanlo bien. Vamos a escribir la palabra así en español. Sí. Y vamos a abrir un paréntesis. Miren. Ok. Ustedes alcanzan a ver lo que dice aquí abajo. No. Bueno, se los explico. Dices. Prueba lógica, valor verdadero. Prueba lógica, valor sí, verdad, valor sí, falso. Exacto. Entonces, la función sí me preestablece estas etiquetas para ayudarme a mí a establecer los valores de la función. Entonces, la prueba lógica es una condición. ¿Qué condición debe de cumplir el sueldo para hacer, para poderle aplicar el 10 por ciento? Que el sueldo que está en E3 sea qué? Igual o mayor. Mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual. ¿De cuánto? 400. Correcto. Correcto. Porque ya voy a explicar algo rápido de acá. Luego le doy punto y coma y ahora me pregunta. ¿Y qué hago si es verdadero eso que me acaba de decir? Ah, si es verdadero, entonces le va a dar a E3, lo va a multiplicar por el 10 por ciento que está acá. Mira. Ah, y si no es verdadero, le pongo punto y coma. Y si no es verdadero, póngale cero, por favor. Qué amable. Se escucha el sí, ¿verdad? Y cierro paréntesis, miren. Copien la fórmula, por favor. Es esta, miren. Se la voy a colocar por acá en el, en el, en Excel, en el, en el, en el WhatsApp, perdón. Va, miren. Voy a explicar rápidamente. Si es una condición y recibe, obviamente, eso. Una prueba lógica donde le decimos en qué, qué es lo que tiene que, qué características tiene que tener. Y luego tenemos, si el valor de esto es verdadero, entonces hace esto. Y si el valor es falso, entonces pone cero. Pregunta, en este, en este salario, ¿qué pondría la función? ¿Es falsa o verdadera la condición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es E3 mayor o igual de 400? Muy bien, Emily. Me va a dar cero. ¿Por qué? Porque E3 no es mayor o igual a 400. Entonces me va a poner cero. Entonces, correcto. No aplica. ¿Qué tal si hubiera sido 400, Emily? Y compañeros, si E3 hubiera sido 400, hubiera aplicado, ¿verdad que sí? Entonces, toma los 400 y lo multiplica por el 10%. O sea, 40 dólares. ¿Sí? Veamos esto. Le vamos a dar Enter. Miren. Esto es dinero. Entonces le vamos a tener que poner. Contabilidad. Vale. Ahí está la fórmula. Si la arrastro para acá abajo. Miren. Como esto se sobrepasa de los 400, entonces obtiene el 10%. ¿Sí? Ahorita apunten la fórmula y apliquen la verdad. Más adelante vamos a ver la función sí. Rápidamente, para terminar. Miren. Igual. Miren. El total de descuentos. Vamos a hacer una suma. Miren. La suma de quiénes de estos cuatro. Miren. A mí me dio error esa fórmula. Permítame. Oscar. Dígame. ¿Por qué le di error? Revisemos. Me sale. Por ejemplo, le puse sí, vea. Ajá. Ahí para seleccionar la 1 le da Tab. Sabe prueba lógica. Le doy clic en E3. Coloco el signo mayor que y después el igual. Ajá. Y luego cuatrocientos. De ahí el punto y coma, ¿verdad? Va. Ahí hago un stop. Revisa la etiquetita que está abajo. Verifique si tiene un punto y coma o una coma. Ah, ok. Coma. Ah, ya, 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 ya. Y a mí me salió bien. Vaya. Es que lo que sucede es que, Oscar, explico. Su computadora creo que está en un idioma que no es el de español del Salvador. Creo que tiene otro idioma. Ahora, entonces Excel se ajusta a ese tipo de idioma. No, pero está bueno que me haya dado este hin. Porque abajo en la fórmula me dice cuál sería la que tendría que usar para dividirlo. En lugar de los puntos y comas, sería una coma. Exacto. Los demás tienen que revisar. O sea, cuando abran una función, sí, y vean el tag. Es una etiqueta. El tag que aparece por debajo. Entonces, ahí verifiquen si es una coma o un punto y coma. ¿Sí? Bueno, entonces, vean, aquí ya obtuve la suma de los descuentos, vean, y lo voy a totalizar. Aquí también lo voy a bajar porque quiero que quede automático. Ahora, ¿Cuál sería el sueldo neto aquí? El sueldo neto sería, al sueldo le restamos los descuentos. Miren, sí, y al final aquí está lo que le vamos a pagar a nuestros empleados. Miren, el total de la nómina sería esta. Digamos que tenemos otros 10 empleados, 525. Miren, si yo voy poniendo la cantidad de los sueldos en las celdas, en las celdas de abajo, se fijan que se va completando la tabla. Miren. Sí, definitivamente. Igual. Vaya, miren. ¿Quiénes no aplicaron aquí a aplicarles la renta? Los que son menores de 400. Miren. Miren. Estas son menores de 400. Por eso es que aquí no aparece el qué. No aparece resultado. ¿Ok? El valor. Correcto. Les voy a dejar esta captura en Excel, ¿Verdad? Y acuérdense, ¿Verdad? Que háganlo para practicar y también practiquen, por favor, el que se encuentra en la plataforma. El que se encuentra en la plataforma. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Súper bien. Me gusta ese ejercicio. Ok. Vamos entonces. Les voy a proporcionar el enlace de la asistencia. Recuérdense que tienen 15 minutos para dejar el registro. Y un favor les quiero pedir. Es decir, este, traten la manera de colocar bien la fecha de la, en donde están poniendo la asistencia. Porque algunos me han puesto asistencia de 1800 y fracción. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Disponible por 15 minutos a partir de ahora. ¿Ok? Así que, espero les haya gustado la clase. Hoy ha sido bastante diferente a las demás. ¿Verdad? Espero que practiquen por su cuenta. Y espero, los espero el día de mañana para continuar con la clase de esta semana. Así que, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Feliz tarde para todos. ¿No va a haber tareas? No, Solía. No, ya no, en esta semana no va a haber tareas. ¿Ok? Ahí, revisen los ejercicios de la presentación que les voy a compartir a continuación. Ah, con la asistencia. No puedo, no puedo ingresar a la asistencia en este momento. Aparece que todavía no está disponible. ¿Del F5 ahora? Hoy sí. Ok, ahí estamos entonces. Así que, bendiciones y feliz tarde para todos. Ya les mando la presentación para que la puedan estudiar. Feliz tarde. Igual, gracias. Sí, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.